Música Hola como estan chicos y chicas En este video les voy a compartir como hacer el guacamole mexicano Aqui tengo, voy a utilizar dos aguacates Si tu quieres este, si no quieres bastante Puedes hacer solamente la mitad de la receta Puedes utilizar un aguacate Yo aqui estoy utilizando dos chiles serranos picados Cebolla, estoy usando un cuarto de cebolla Y estoy usando dos jitomates Sal a gusto y tambien pimienta al gusto Y de este lado tengo mi molcajete Asi que comenzamos Ya que tengo todo, ya me adelanté y tengo ya todo picado Nada mas es cuestion de revolverlo Vamos a empezar a sacar lo que es el aguacate Y lo vamos a amartajar Con la piedra, no se como se le dice Olote creo que se le llama Vamos a empezar primero con uno Ya que amartajé ya los dos aguacates Vamos a empezar por ponerle la cebolla La cebolla es al gusto Voy a ponerle un poquito mas La verdad a mi me encanta la cebolla Así que para mi no hay problema de echarle toda Esta receta no No hay problema si tu le echas mas o menos cantidad Porque Hay personas que no les gusta la cebolla Hay personas que no les gusta el jitomate Así que Va variando el gusto Ahora Voy a poner lo que son los chiles A mi me gusta que este picoso Pero no tan picoso Así que Típico que soy mexicano Así que le eche dos jalapeños A mi serranos Y estos si pican Por eso nada mas le eche dos Y por ultimo le vamos a poner Bueno no lo ultimo Pero le vamos a poner el jitomate El jitomate yo se lo estoy poniendo al ultimo Porque para que no se haga un Un licuado Dijera yo Por el El agüita que tiene A mi me gusta que Cuando yo Guacamole me gusta que Este todo lleno En cuestión de que No se vea pobre Me gusta que tenga mucha cebolla Mucho jitomate Esta lo voy a poner El masjitomate Que hasta abajo no hay Y van a decir que Es mucho para mi Pero la verdad A mi me gusta mucho el aguacate Me gusta el guacamole Así que Esto yo lo ocupo de snack Y viendo una pelicula O platicando con mi esposo En la mesa Pues con unos totopos Nos los acabamos Aunque no se lo crean Se me olvidó comentarles De limón Yo estoy utilizando La mitad de un limón Prácticamente lo partí La mitad lo partí a la mitad Porque estaba muy grande No iba a caber Aquí en el Exprimidor Hay que tener mucho cuidado Con el limón Porque si no Se te va a saber Muy ácido Y valió grillo Vamos a proceder A ponerle la sal Yo ya no quise usar El Mi Donde tengo yo mi sal Porque Se tapó No sé qué pasó Y no quería salir Así que estoy utilizando Estos sobrecitos Aprovechando que Tengo ahí Para no tirar Y la pimienta Y revolvemos Y hay que rectificar Que esté muy bien De sal Y de pimienta Y de todo Y así quedó Mi guacamole Y con unos totopos Bien Bien delicioso Queda Bien Bien